¿Qué es una mujer que no tiene problemas en verbalizar aquello que muchas personas piensan? Algo eléjico teniendo en cuenta que sus palabras suelen ser misiles que apuntan directamente contra los famosos. De hecho, en la famosa participación que tuvo en el programa de Myrtha Legrán, por Canal 13, Natasha logró poner muy nerviosa a la diva de los almuerzos, algo que pocas personas lograron en una carrera de cinco décadas. Hoy, Haidt usa sus redes sociales para expresar sus opiniones y SMS contundente que nunca, lo que, obviamente, siempre le trae amenazas de juicio pero eso no la asusta, ni mucho menos. Y acaba de demostrarlo con varios tuits muy pero muy fuertes que, seguramente, generarán alta polmica. En este país decir la verdad es que te traten de delirante, trastornada, drogada y te marginen. Ese lo en Argentina pasa. Cuando sos gay pero tenese que seguir vendiendo un pantasaya, nos chupa tres we amigo. Sentme arroba martinrodrado recordese que me enviaste una carta documento x burlanda x homosexual ee. Bueno. Mánjame a tu lulee. Cuando salta que al tuerto lo mate un disparo el hijo fa 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 signo de interrogación. Gracias. 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 Gracias.